Un nuevo es un jueves hermoso para tener un Nissan Versa parado en la puerta. ¿Cómo estás? Buen día, contanos. Hola, buen día. Todas las novedades y cómo acceder al cero kilómetro. Bien, sí, nosotros seguimos una campaña exclusiva acá de Nissan Tucumán, de Agenoa, concesionado oficial, con la posibilidad de que todos los clientes puedan llegar a sus cero kilómetro. Tenemos una variedad muy buena, lo que es el mejor sedán del momento, que ahí lo están mostrando, el nuevo Versa. Qué lindo, yo lo creo en azul. Sí, la camioneta nueva Nissan Frontier, o sea, Nissan renovó todos sus productos. Y la Kix, que es una SUV muy buena, con excelente precio también, ¿no? La posibilidad de retirarlo a partir de la segunda cuota, con beneficios exclusivos, y con la posibilidad de que el cliente se acerque con su vehículo usado, con su ahorro. De esa manera, aquí con mínimo anticipo, se retira su cero kilómetro, y qué mejor confiar en un concesionario oficial acá en Tucumán, ¿no? No sabes qué hacer con la plata que tenés de más, que no se la coma la inflación, te vas directamente al nuevo Nissan Versa. Tal cual, tal cual, exactamente. Exactamente, exactamente. Así que lo esperamos, lo esperamos a la gente que nos quiera mandar un mensaje, llamar, la idea, al número 381-457-3383. La idea es que lo asesoremos de la mejor manera, ¿no? Así que lo esperamos. Perfecto, entonces, si querés tu nuevo Nissan Versa, te comunicas al número que acaban de decir, y vas a tener tu cero kilómetro parado en la puerta. Ahora, ahora hay una red...